Me ha salido muy barata. ¿Pero qué estás haciendo? Encima te quejarás. ¡Zara! 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 ¡Eres mi objeto! ¡Quítate la chaqueta ahora mismo! Tanto el suicidio como la violencia de género son dos problemas actuales en nuestra sociedad. Muchas veces estos problemas están en nuestro entorno y no hacemos nada para ayudar o no los vemos. Si veis esta situación a vuestro alrededor, por favor, ¡actuad! ¡Gracias! ¡Papá! 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 Gracias.